Se acabó la mentira del Bayern Leverkusen, 51 partidos invictos y no solo te digo eso, ¿sabes por qué perdieron? No porque el Atalanta haya jugado bien, no porque Gasperini se haya fornicado por todas las maneras a Xavi Alonso, no porque Lukman le haya hecho 47 hijos a Edmond Tabsova, no porque Incapié no supera ni dónde estaba, no porque Tano diera un pase bueno, no porque Palacios se durmiera 47 minutos, no porque Xhaka tuviera un partido asqueroso, no porque Birx que estaba medio lesionado no supiera qué hacer, no porque Adli no tenga dos dedos de frente y no porque Frimpong tenga las mismas neuronas que tu ojos, no es por eso, simplemente fue porque yo no vi el partido, se me fue la luz desde las 5 de la mañana, estoy en el peor día de mi existencia, primer partido de la temporada que no veo, primer partido de Leverkusen que no veo desde, puede ser el 2021, así tirándote, tirando de memoria, ¡pum! lo pierden. Había visto todos los de la racha de 50 partidos desde aquel 27 de mayo de 2023 en capo del Bochum, cuando el Bochum les metió 4, desde entonces había visto todos, 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 y este no lo pude ver porque se fue la luz, vi por cachitos en un teléfono con unos datos asquerosos, pero también es verdad que la mufa de Mike no, no funcionó, pero bueno, ¿y ahora qué? Ya perdió el Leverkusen, ya se acabó la racha, ¿y ahora qué? Pues mira, para empezar, no tienes mucho tiempo para chillar, puedes chillar hoy, puedes chillar mañana, pero es que el sábado tienes una final de Pokal contra el Kaiserslautern, el Kaiser Eric García, tú ganas esa final, pues ya tienes doblete, la segunda copa de tu historia, él sería el cuarto título de tu historia también, una liga, una copa de la UEFA, ahora llamada Europa League, una copa, y esta sería la segunda copa. Si la pierdes, el Kaiserslautern equipo de segunda división se iría directo a Europa League, obviamente el Leverkusen es favorito, muy, muy, muy favorito porque es un equipo de segunda división, y sobre todo no es tanto ganarla por el título que también, pero es ganarla porque si pierdes ese partido, te vas al verano y inicias una temporada un mes, dos meses pensando en que se te fueron dos títulos, entonces, obviamente, ganar esa copa es importante, sería muy importante porque es un título que solo has ganado una vez, pero es sobre todo para quitarte ya este partido de la cabeza, un partido donde estuviste muy mal, y ya para seguir adelante, tampoco hay más, obviamente es importantísimo este título, pero ya está, hay que sobre todo centrarse en ya ganar este partido, ya perdiste uno, ni nada, para adelante, para adelante que sea lo que Dios quiera, total, no tienes nada más que hacer, no tienen nada más que hacer, obviamente, Xavi Alonso planteó mal un partido, la primera final de Xavi Alonso como entrenador, viene una Bundesliga donde no se juegan finales, pero sí se juegan partidos clave, que son como finales sin serlo, por así decirlo, pero Xavi Alonso en su primera final falló contra el rey del mego en Gasperini, ya hablamos de que fue todo muchísimo más mérito de Gasperini que de mérito de Xavi Alonso, pero yo creo que sobre todo el principal defecto que tuvo el Leverkusen fue que solo planeó hacer un tipo de partido, y que cuando el partido no iba bien, no iba como quería, no supo cómo volver a plantear su partido. Ese fue el principal error, que no supiste leer el partido desde el primer minuto, cuando quisiste cambiar ya era muy tarde porque habías encajado dos goles y todo se acabó. A partir de ahora, posición por posición, Radecki se va a quedar, evidentemente. Cobar, que fue titular en toda la Copa, en toda la Copa, en toda la Europa League, pues va a seguir siendo el segundo portero, no se va a fichar en esa posición. En los centrales, alguno se va a ir, Stenisic parece que regresa al Bayern, hoy Stenisic estuvo muy mal, pero al final lo sacaron en el descanso. Incapia estuvo muy mal otra vez, es que hoy no se salva nadie, creo que el peor de la defensa fue Tapsova, que es el que siempre arriesga, se van a ir Frimpón, que no es central, pero de los centrales yo creo que se van a ir uno o dos. Stenisic, seguro, yo creo que uno entre Kozonu, es que se puede ir cualquiera, pero se va a ir solo uno, por el que den más dinero yo creo, y por el que pueden dar más dinero creo que es Kozonu. Digo Tapsova, perdón, por Tapsova, que es el que más arriesga, o sea, al equipo que se vaya Tapsova estoy seguro que la primera temporada, incluso la segunda, la va a cagar en un montón de ocasiones, y va a haber un montón de goles que el próximo equipo de Tapsova los encaje por culpa de Tapsova. Pero aún así es un centralazo, arriesga demasiado, creo que eso se lo tienen que corregir, pero es un centralazo, es el mejor central del equipo. Incapia ojalá se quede, Kozonu, yo vendería a Kozonu, Tap acaba contrato, entonces hay que ver si ellos renuevan. En el centro del campo, Palacios, hace un partido asquerosísimo, wey, asquerosísimo. El peor que lo he visto con muchísima diferencia, viene de hacer uno de sus mejores partidos. La primera final de todos fue espantosa Shaka. El efecto Arsenal le invadió el cuerpo, ni modo, no pasa nada. Todos se pueden equivocar, jugar una final asquerosa, no me voy a enojar con ellos. El único que sí me va a hacer encabronar, porque no es que antes estuvo bien y que ahora estuvo mal. Jeremy Fringpong. Pimpón. No opino, porque de Fringpong llevo opinando de cierta manera bastantes meses. Simplemente, gracias por tus servicios, tienes cláusula de 40 millones. Que algún inglés la pague, y adiós muy buenas. Y gracias por todo, y que Nathan Tela se quede en ese lugar. Fringpong me cae muy bien, un amor de persona. Pero, que ya estaba. Simplemente, ya estaba. Chelsea viendo esto. Shaka y Palacios, completamente, completamente asqueroso. Grimaldo jugó muy mal. Igual creo que es de los peores partidos que he visto a Grimaldo. Si no es que el peor, también lo sacaron. Grimaldo, no creo que se vaya, también tiene un salario muy alto por el contrato que tiene. No creo que se lo lleven. No salió la cabra Gustavo Puerta, entonces eso es algo que no se puede permitir. Don Xavi Alonso no saca a Gustavo Puerta. Adel le jugó muy mal. Imagino que la razón por la que no salió con 9, como ha hecho bastantes partidos, no es como que apenas se invente Beers de falso 9, ha salido así varias veces. Sobre todo contra la Roma. Ahora nadie dejó solo a Beers en ningún momento. Pero la Atalanta, ya hablé de la Atalanta, no me voy a explayar más en los italianos. Pero la forma en que los cabrones siguen por todo el campo a su marca individual, que es la misma forma que llevan haciendo un montón de años. Yo pensé que para el Evercozin iba a ser más fácil quitarse esa marca. Y si te quitas esa marca, vas a marcarles un montón de goles porque no saben jugar de forma diferente cuando presionan. Pero lo hicieron perfecto. O sea, no fallaron en una. Todas las jugadas que te presionaban hombre a hombre durante 90 minutos, todas las robaban ellos. El Evercozin no supo en ningún momento ni dónde estaba. Adli no pudo correr. Frimpong tampoco pudo correr. Frimpong tampoco pudo hacer muchísimo más. Y Beers, pues, lo mismo. Tampoco pudo. Te digo, no me parece un drama. Simplemente jugaste contra un equipo que fue muchísimo mejor que tú. Un entrenador que fue muchísimo mejor que tú. Un centro del campo que le ganó al tuyo. Nadie estuvo bien. O sea, pero es más mérito de la Atalanta. Y ahora, final de Copa. La siguiente temporada. Sobre todo a ver si el Evercozin da el paso de fichar mejores suplentes. Vas a tener que fichar un central titular. Quizás otro central suplente. Un carrerero diestro suplente viendo que Ted sería el titular. Un centrocampista quizás si no le vas a dar confianza a Palacios. Que ya te digo que no le van a dar confianza a Palacios. Largar. Largar a Schick. Largar. Bueno, regresar a Borja Iglesias. Largar a Frimpong. Vender un central. Y fichar mejores suplentes. Ya está. Un delantero suplente. Un delantero suplente. El rumor del bicho es eso. Un rumor. Suena Calafiori. Central. Hermoso. Del Boloña. Que hay chisme con Calafiori. Básicamente, ahorita pongo el video, pero para los de YouTube. El Boloña se clasificó a Champions. Estaban celebrando. Y Calafiori fue entrevistado por una periodista muy guapa. De, creo que era de Dazón. Y salió la novia de Calafiori. Y como vio que estaba con otra fémina, se le colgó. Lo empezó a besar. Y barrió de una forma, pero con... O sea, la más tóxica. La más tóxica del condado. Y, pues, ese es el central que suena para el Everkusen. Ojalá se lo puedan llevar porque es un jugadorazo. Yo veo muy poco probable, casi imposible. Puedas mantener a Palacios y a Andrik. Yo creo que alguno se va a querer ir. Completamente normal. Porque, pues, pero... Yo creo que si se va, fichaje como el Ikercía no estaría nada mal. Algún extremo. Siempre el Everkusen se inventa algún fichaje random. El de Tela era muy random y salió perfecto. Entonces, me parece perfecto. Que la vida sigue. Fueron 51 partidos. 34 jornadas invictas. Creo que fueron 90 puntos. Algo que solo había conseguido en ligas de 34 jornadas. Creo que el Ajax. Sí, 90 puntos. Ganaste... O sea, equipos como Arsenal, Juve, Milan lo consiguieron. Pero ganando menos partidos. Tú ganaste 28 de 34. En Europa... Salvo la final, tú y los demás... Bueno, contra el Caraba jugaste muy mal igual. Pero pasaste, eliminaste a... ¿Quién eliminó? Eliminaste a... Carabaj, West Ham, Roma. Y caíste con la Atalanta. En Copa... Bueno, obviamente, quien gane la Copa está invicto porque es una única ronda. Pero, o sea, la temporada es espectacular. La temporada es espectacular. Hay que ver qué hace la próxima. Alonso se va a llevar el premio a los mejores entrenadores. Al mejor entrenador del mundo. Es el mejor equipo de la temporada. Salvo lo que haga el Madrid en Champions. Mejor portero de Alemania. Mejor centrales, que puede ser cualquiera. Entonces, ahí me da un poco igual. Centro el campo debatible. Y tienes a Beards, que ha hecho mejor temporada que todos en Europa. Salvo dos o tres jugadores. Y ya está.